El mandatario de los Cabrera nos dice que el gobierno local de San Gil, del arquitecto Hermes Ortiz, ha encontrado un buen eco para presionar a la pavimentación de los restantes kilómetros que tiene pendiente al lado y lado de cada una de las jurisdicciones. Por primera vez Cabrera encuentra apoyo y respaldo en la dirigencia política del municipio de San Gil. Era muy difícil, en las anteriores administraciones realmente este respaldo fue ausente. Nosotros encontramos efectivamente en la administración del arquitecto Hermes y de todos los concejales un propósito en común, pavimentar la vía Cabrera-San Gil o San Gil-Cabrera. El alcalde de Alavesa hace mención al futuro del diálogo entre ejecutivos y concejales de las dos localidades. Sí quiero reconocerle al alcalde de San Gil y al consejo de San Gil que hay voluntad política, que es lo más importante para avanzar en el tema de la pavimentación de la vía San Gil-Cabrera. El Ejecutivo también hizo alusión a los compromisos mútuos. Se acordó efectivamente establecer un frente común para conseguir recursos a nivel departamental y a nivel nacional, de tal manera que en lo que nos resta a nosotros de periodo se logre pavimentar por lo menos lo que le falta a Cabrera, 3.2 kilómetros y los 6 kilómetros entre San Gil y el relleno sanitario, que es un proyecto, una consultoría que actualmente está terminando el municipio de San Gil y que la pavimentación entre San Gil a relleno sanitario aproximadamente costaría 14 mil millones de pesos. Hemos hecho unas gestiones importantísimas ante envías, aparentemente la posibilidad de conseguir estos 14 mil millones de pesos. Por supuesto, hasta que no estén confirmados no podemos salir a decir que efectivamente ya se consiguió los recursos para este proyecto. O de lo contrario, ustedes saben que hoy en día andamos en un tiempo de sensibilidad social. Estas comunidades, por supuesto, que han manifestado no aguantar más, si no se pavimenta esta vía de San Gil Cabrera, pues se irán a las vías de hecho. Nosotros, junto con el alcalde de San Gil, hemos pedido un compás de espera por la situación por la que atraviesa el país, por COVID y por las manifestaciones, por el paro que actualmente se presenta, que es tan grave como la misma pandemia y hemos pedido que nos den un plazo, si quiera, hasta la vigencia 20-22 para ver qué recursos pudimos gestionar ante el gobierno departamental y ante el gobierno nacional. O de lo contrario, pues las comunidades tienen todo el derecho a recurrir a las vías de hecho, porque esta es una vía que le ha venido sirviendo a más de 47 municipios de la provincia comunera y de la provincia guanentina, a donde en este momento se están disponiendo la basura de 47 municipios y qué les ha quedado a estas comunidades. La distancia entre Cabrera y San Gil es de 22 kilómetros, de esos desde Cabrera hasta la jurisdicción hay pavimentados 7.8 y restan 3.2, dijo el mandatario e indicó que desde el límite de la finca de José del Carmen Muñoz hasta San Gil hay 11 kilómetros sin pavimentar.